Y hoy les hemos preparado precisamente una sección con temas muy variados para que aprendamos todos. Se han preguntado ustedes si uno se puede casar sin hacer el intercambio de anillos. ¿Serán estos unas joyas que son fundamentales para formalizar la unión matrimonial? Si no lo saben, hoy se lo respondemos aquí en Escolita. Vamos, bien a ver. Giovanni, ¿es cierto que los ratones hacen muecas cuando sienten dolor? ¿Qué es el dolor? Los animales fueron sometidos a intensidades de dolor moderado y ellos fueron analizando cientos de imágenes. Así establecieron que los ratones presentaban cinco rasgos de rigidez facial, hinchazón de nariz y mejillas, movimientos de las orejas y bigotes que cambiaron según la gravedad de los estímulos que se relacionan con la intensidad del dolor. Con el experimento, además, demostraron que el ratón sí tiene dolor y que gesticula de alguna manera a la hora de sentirlo. ¿Qué pasa si una pareja olvida sus anillos el día de la boda? ¿Pueden casarse? ¿Sí o no? El anillo de bodas es sencillamente un símbolo en la celebración y representa el compromiso entre los contrayentes. Es el signo de la alianza matrimonial. El uso del anillo en la boda es una costumbre que se practicaba desde antes del cristianismo y también lo conocieron los judíos y los romanos. Para algunas culturas antiguas fue signo de unión y eternidad. La costumbre establece que los novios se entregan anillos como símbolo de esa alianza y así lo hacen, llevando hasta el dedo anular de cualquiera de las manos. A veces la mano seleccionada puede variar de acuerdo con las zonas de donde pertenecen los novios. Sin embargo, muchas personas acostumbran usarlo en la mano izquierda, bajo la creencia de que la vena de ese dedo va directo al corazón. Sin embargo, se trata simplemente de una costumbre que no es esencial en la celebración del matrimonio. Si una pareja no tuviera los anillos estando en el altar, el matrimonio puede ser celebrado y sería perfectamente válido. Don Giovanni, las gotas de agua son como las conocemos, gorditas abajo y puntiagudas arriba. ¿Es cierto o es mentira? La lluvia es un fenómeno atmosférico acuático que se inicia con la condensación del vapor de agua que está en las nubes. Los expertos consideran que la lluvia es la caída de gotas de agua mayor a 0,5 milímetros. Y si no tiene ese tamaño y no llega a caer a tierra, no se llama lluvia, sino virga. Y si el diámetro es aún menor, se llamaría llovizna. La lluvia se mide por milímetros al año. Menos de 200 son pocos. Entre 500 y 1,000 son normales. Y más de 2,000 son muchos. La gota de agua no tiene esa forma graciosa, regordeta abajo y puntiaguda arriba que muchos nos hemos formado a través del tiempo. Las gotas pequeñas son más bien una mínima esfera. Y las más grandes tienen forma achatada. El tamaño de una gota de lluvia varía entre 0 y 6 milímetros. Y su caída desde el cielo se da a una velocidad que puede ir de 8 a 32 kilómetros por hora, según sea su tamaño. Profe, Joan, ¿qué sabe usted al respecto del conejo Darío? Darío es un conejo que fue reconocido por el libro de los Records Guinness como el más grande del mundo. Con poco más de un año de edad, el animal midió más de un metro de largo y pesó 22 kilos. Darío fue criado por una mujer británica que le daba como alimento 12 zanahorias por día. La especie de conejo doméstico más grande del mundo es el gigante flamenco, que puede pesar 8 kilos. Con sus patas estiradas miden 91 centímetros y se han conocido ejemplares de más de 11 kilos.